Buenas tardes. Continúan preocupados los ciudadanos de la fronteriza ciudad de Dajabón ante el crecimiento de los casos de COVID-19, según han expresado en distintos sectores de esta localidad. Así se ha aumentado los casos aquí en Dajabón. Bueno, que tomen medidas y que esta multitud de gente, aunque uno esté aquí, que mantengan la distancia. Claro que sí, tenemos que estar preocupados, que queremos la vida y la salud. La distancia es de suma importancia para que este coronavirus sea controlado. Tener una precaución que hay muchos grupos que no toman la medida que deben tenerla. Ante esta situación, las autoridades mantienen el llamado del distanciamiento social, además de mantener las preventivas del lavado de manos, así como del uso de las mascarillas. En los bancos comerciales, en los supermercados, en las paradas, etcétera, donde se aglomera mucha gente, para llamarlo al buen uso de la mascarilla debido a cómo va la pandemia en la República Dominicana y también al distanciamiento físico, el lavado de las manos. Es toda la información que tengo desde Dajabón en estos momentos. Yo soy César Montesinos. Buenas tardes.